Noemí, si hoy yo pudiera sintetizarte una pregunta como para arrancar esta parte de la charla ¿Qué está pasando hoy en la salud de Neuquén? ¿Cómo viene esto de la segunda ola? ¿Todo esto que se está preparando también? Me quedo con esto que vos decías, que hay un desgaste muy fuerte ¿Qué puede pasar? Siempre lo que pasa en AMBA, después llega en algún momento, en un mes ya está aterrizando Neuquén Aterrizando digo bien porque siempre viene por avión Pero hoy, ¿cómo podríamos contar, incluso para los que no entienden o no están en Neuquén ¿Qué está pasando con el sistema de salud? Nosotros venimos diciendo, aún sin el conflicto, saquemos el conflicto de lado Y comparemos cuáles eran las condiciones que teníamos en abril del año pasado A cuáles son las condiciones de abril de este año No estamos en condiciones de enfrentar la misma cantidad de demanda de pacientes Porque no está hoy el recurso humano disponible De las 40 camas de terapia intensiva que se logró en el pico allá por septiembre, octubre y noviembre Que fue para nosotros realmente el pico de la ola, de la primer, digamos, ola, por así llamarlo Hoy se está solamente garantizando el 50% de esas camas De clínicos, por ejemplo, en San Martín de los Andes Que quedaron de 7, quedaron 3 De clínicos en Chosmalal, quedó uno solo Es decir, el recurso se ha ido desgastando, yendo, renunciando O directamente, lo que decimos, que se les quemó la cabeza Por justamente ese alto grado de exigencia que se tuvo en el peor de los momentos de la crisis Entonces hoy, sin el conflicto, no se está en condiciones de volver a tener la misma respuesta Que se tuvo el año pasado Si a eso le sumamos el desagravio, digamos, que hemos tenido por parte del gobierno Agrediéndonos, ninguneándonos, diciendo de la representación, de la no representación Cerrar un acuerdo a espalda de los trabajadores de salud Eso hoy se duplica, digamos, ese disconfort, ese descontento que hay en los equipos de salud Así que, resolver el conflicto es un tema que debe ser urgente para las autoridades Del gobernador a todos los que están implicados, los ministros que están implicados Y en segundo lugar, de ver de qué manera se pueden ir recuperando aquellas camas Que supimos tener allá por julio y agosto del año pasado ¿Y por qué valoro todo esto? Porque hay un estudio que se hizo de cuál fue la respuesta de salud en general Para la población de Neuquén Por cada tres enfermos de COVID, dos se atendieron en el sistema público Y uno solo en el sector privado Entonces hoy queremos dar esa misma respuesta que fue el año pasado Para eso hay que valorizar los recursos humanos Porque hoy tenemos la paratología que no la teníamos el año pasado Tenemos los respiradores, tenemos los insumos Pero hoy el recurso no lo tenemos Y con el tema de las vacunas, ¿qué han evaluado? ¿Eso puede ayudar a que finalmente se pueda ir frenando? ¿Se puede ganar más tiempo? Por ejemplo, está el caso, por ejemplo, uno se pregunta por una evaluación Por ahí un poco más general Pero países que han llevado un plan de vacunación fuerte Y que sin embargo el contagio es altísimo ¿Ustedes qué están evaluando? Incluso en el medio de un conflicto como el que tenemos hoy Sin duda la vacuna frena por lo menos los casos graves Que eso es un alivio hacia adentro, digamos, de los sistemas de salud Porque el hecho de vacunar a la población más susceptible A los esenciales, que son los propios trabajadores esenciales No solamente de salud, sino los que tienen que estar sí o sí Dando respuesta aún en la pandemia Eso va a disminuir El problema es que las vacunas no han llegado en el momento En el tiempo y en la cantidad Porque, como es sabido, hay mucho conflicto a nivel mundial En la adquisición de las vacunas A pesar de eso, Neuquén ha ido vacunando Por lo menos, y se ha puesto el desafío De aquellas poblaciones más susceptibles Así que el plan de vacuna, por lo poco que se tuvo Se ha efectivizado en Neuquén Que comparativamente con lo que pasa en Río Negro Es absolutamente disímil, digamos En Río Negro todavía están tratando de vacunar a los mayores de 75 Y acá están con mayores de 60 Lo cual la dinámica que se dio En cuanto a la rapidez Que con la escasa, poca, mucha y poca vacuna Que se tuvo en disponibilidad Rápidamente se efectivizó la inmunización Pensamos que, como justamente es poco lo que se pudo hacer Hasta esta altura que ya estamos entrando, digamos En la etapa invernal Puede que la disminución no sea del impacto Que pretendemos Pretenderíamos haber tenido, digamos Pero es bueno, digamos Lo que se está haciendo en esos términos Porque, bueno, no se dejan en los freezers Se les coloca a los ciudadanos Y eso, ¿cómo va a impactar? Si mal, bien Lo vamos a tener que ir viendo A medida que se va dando la pandemia Lo que sí Siempre la responsabilidad es seguir cuidándose Porque esa es la mejor vacuna que hoy tenemos Tengo una pregunta Que tal vez no tiene que ver Específicamente con Con la mirada Este, coyuntural Pero ¿Cómo haces para sentarte a discutir Con una ministra Con un ministro O con alguien de mucha jerarquía En el gobierno Del MPN En el gobierno neuquino Cuando horas antes Tuvo un trato despectivo Con respecto a los conflictos O con respecto a la posibilidad De mediar Me llama mucho la atención eso Y Digamos ¿Qué podés hablar? Si hacía dos días O un día Negó cualquier posibilidad de diálogo Y prácticamente Te trata de extraterrestre Que no podés discutir nada Y que por qué no estás laburando Y por otro lado Con tu experiencia El territorio Y todo lo que Todo el acumulado de trabajo ¿Alguna vez pasó esta situación Que un sindicato Estuviera tan unido A una jerarquía gubernamental? O sea, por momento Lo digo con mucho dolor Pareciera No hay diferencia En el discurso De una dirigencia sindical A lo que puede opinar No sé Un funcionario Incluso Un miembro De la Del gobierno O del partido Del MPN ¿No? Tiene dos respuestas Este La primera De cómo Uno se logra Sentar Este Tragándose Digamos La bronca Es una responsabilidad Que los dirigentes Tenemos que tener Tenemos que llegar A acuerdos Y a diálogos Aunque nos moleste Quien tenemos Como interlocutor Adelante nuestro Porque En realidad Ese es Este El intercambio de opinión Y el Buscar una manera De dialogar Hay que hacerlo Aunque Uno después Este Escuche O A través de los diarios Se entere De lo que opina Tal o cual Lo cual Eso Me parece que es Como responsables Es digamos De ser dirigentes De un gremio Tenemos que tener Esa amplitud Que es lo que Siempre marcamos Nosotros De decir Presapune La amplitud Como para poder Sacar lo mejor Que podamos hacer En función Del sector profesional Que es al cual Representamos Después Respecto a la Connivencia Que ATE Particularmente ATE y UPCN Porque UPCN Está callado Pero también firma El más Digamos Lo cuas Es quintriqueo Pero No por eso El otro gremio Deja Deja de firmar Lo que hacen Conjuntamente Yo me paro en ATE Porque Disculpame Porque UPCN Históricamente Tuve una postura Más Siempre fue Vendió Digamos A los trabajadores Pero en el caso De ATE Uno ve una Una estructura De Más combatividad Más presencia Callejera Más Más resguardo A las laburantes Y los laburantes Y esto La verdad Que a mí Me asombra Sí ATE Ha tenido Historia Digamos De mayor Combatividad Y de mayor Debate Supongamos De mayor Democracia Sindical Esta conducción Verdaderamente No tiene Ningún Tapujo En hablar En los mismos Términos Que lo hace El ministro De economía Del gobierno Digamos Como diciendo Bueno No hay plata Y no hay que pedir plata Porque la provincia Está Este fundida Eso es literal Habla SIAT Y prácticamente Cuando sale A decir Este De que Es todo lo que se logró Porque Económicamente La provincia No puede Dar más respuesta Eso lo hace Quintriqueo Digamos Hace un discurso Prácticamente Muy similar A lo que hace El gobierno Y ahí es cuando Se rosa Cuáles son los intereses Personales Y particulares Desde una comisión directiva Que ha Negociado A espaldas De los trabajadores En el caso Por ejemplo Del convenio colectivo De trabajo De salud Lo sacaron En 40 días En 40 días A espaldas De sus propios Afiliados Ya no estoy diciendo A espaldas De los De los gremios Digamos De simple inscripción Como el nuestro Donde tuvo Cero participación También tuvieron Cero participación El resto De los trabajadores Donde después Que firmaron Se enteraron Cuáles eran Las condiciones Del convenio colectivo Lo cual Siempre ha sido Nosotros Yo lo sostengo Que no solamente Hay connivencia De tipo política Sino económica Tendrán Tendrán sus propios Tendrán sus propios Tendrán sus propias Empresas Donde verdaderamente Pueden Pueden hacer Este Del sindicato Un manejo De rentabilidad Verdaderamente Es vergonzoso Vergonzoso Que esta conducción Hable En términos Como habla Del gobierno Habla de democracia Sindical Cuando no la tienen Cuando se juntan Para hacer Una votación Indirecta Como es la que tienen De sacar En un plenario De delegados Cuando todos Los delegados Mayoritariamente Venían Rechazando El incremento Hacen la maniobra Del cambio de voto Lo cual Eso Ya no estamos Hablando De un Un gremio Estamos hablando De una fuerte Burocracia Que se ha adueñado Del gremio En el caso De Neuquén Que verdaderamente Es una gran traición A los trabajadores Fundamentalmente A los trabajadores Te agradecemos Mucho La paciencia Y bueno Obviamente Las ganas De sentarte Un ratito A hablar Con nosotros En una movida Tan complicada Con los días Tan complejos Los horarios Que van Vienen Me queda Esta reflexión De que Por lo menos Mediáticamente Se había logrado Tamizar En una opinión Pública Más permeable A esos A esos mensajes De que Eran un grupo Muy minoritario Los que estaban Protestando ¿No? Eso ustedes Lo vieron Hoy ¿Qué reflexión Tenés? Que era un grupo Muy chiquito Que no había Que tenerlo En cuenta Lo que pasa Que los trabajadores Tampoco somos Un ejército Digamos Eso es También Es parte Del discurso Del ninguneo ¿No? Hacia adentro De los hospitales Hay una gran Indignación En las calles Se vuelca Esa indignación Más allá De que Cada actor Gremial O cada Actor Digamos De los trabajadores Se da su espacio Y su debate Y su discusión Cuál es la metodología Que aplica Lo cierto Es que Todos los sectores Que hoy estamos En conflicto De salud Rechazamos Ese 15% Miserable Que dio el gobernador Y además En el caso Por ejemplo De los profesionales Dio un 9% Más A las guardias Que eso Significa Bueno Hay que desgastar Al recurso Que haga más guardias Lo cual es una visión Realmente perversa Lo que plantea Este incremento Salarial O este Seuro incremento Salarial Lo cual Estamos fuertes El conflicto Se siente mucho Dentro de los hospitales Y tenemos Un gran acompañamiento De la población Un gran acompañamiento De la comunidad Porque sabe Lo que se hizo El año pasado Y sabe la historia Del sistema De salud pública De Neuquén Así que para nosotros Es un alto agradecimiento A cada uno De los ciudadanos Que sale Toca su bocina Nos aplaude Cuando estamos En la calle Y a eso Le pasa A todos los sectores Que hoy estamos En conflicto Buenísimo Bueno Mimi Muchas gracias Gracias a vos Y siempre un gusto Nosotros Nos vamos rápidamente Hasta la semana Que viene Acá por nuestro canal Con Más Cartago Hoy en esta emisión Que hicimos Respecto al conflicto De salud En Neuquén Capital Ya en siete días Estamos en vuelo Chau Chau Chau.